Muy buenas amigos de YouTube, aquí Argenis Bousas nuevamente terminando de leer un libro, me pareció un libro espectacular, pero para antes que todo quiero darle las gracias a Yanara Valenzuela, que fue la que me lo recomendó también a una compañera de clases de la universidad que se llama Marangélica, que me lo dijo que lo leyera hace como tres años, nunca le hice caso, bueno, sí le hice caso, pero la flojera. En fin, la cosa es que lo leí, me gustó bastante, y tengo como cinco o seis preguntas. La primera. ¿Ese es el final del libro? ¿Así termina el libro, en serio? ¿Qué pasó? O sea, asumo yo, aquí entre nosotros, o sea, esto es spoiler ya, lo voy a dar cinco segundos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok, sigo. Primero, ¿qué pasó al final? Asumo yo, pensando aquí entre nosotros, que la ardilla era el hijo y la paloma de Rebeca era la esposa. Me imagino yo. O sea, porque el sujeto pasó como ocho meses viajando, buscando a Merlin hasta que lo encontró, y después pasaron como, ¿qué? Me imagino que mucho tiempo, porque cinco mil bellotas sacando la cuenta, que la ardilla con más diez bellotas por día serían unos tres años. O sea, igualito, aunque que haya sido un año es mucho tiempo, demasiado tiempo, señores. Qué lógica, bueno, me hubiese gustado por lo menos saber que él se encontró otra vez con su hijo, y por lo menos lo vieron completamente sin amadurro. Me hubiese gustado. Hubiese sido un final muy agradable para mí. Pero al parecer no pasó. Pero, fuera de eso, dejando las incógnitas extrañas del tiempo, que pasaron por lo menos como cinco o seis años, en todo ese proceso, más que el niño como cuando se fue, me imagino que tendría diez, ahora tendría dieciséis, ya ni se cortaría del papá, o no sé, ni mierda. Pero, volviendo al tema importante, que era el aprendizaje como tal que deja el libro. En realidad, muchas veces nosotros como seres humanos nos cerramos. Somos muy cerrados. Incluso con el libro anterior que leí, que se llamaba Volar sobre el pantano, somos rasónicos. Nos cerramos. Tenemos miedo y nos cerramos a cualquier posibilidad, a cualquier cosa que se nos presente. Incluso yo soy así. Pero, uno tiene que aprender. Me gustó, por ejemplo, lo de los tres castillos. El primer castillo, lo del silencio, que es aprender a vivir con uno mismo. Miren, esto es, es aquí donde estoy, es mi residencia de estudiante. Yo llevo cinco años viviendo en una residencia de estudiante universitario y vivo solo, en esta habitación, encerrado todo el día. Y al principio me costaba mucho acostumbrarme a la soledad. Era muy complicado, de verdad. Me torturaba, me acostaba y pensaba todo el día y no quería, porque esto es un pueblo muy pequeño y realmente no hay mucha gente con quien hablar. Y a lo mejor sí, pero me cerraba. O sea, estaba igual que el personaje. No esperaba que alguien llenara mi vacío o me diera la oportunidad de hablar con ellos para sentirme mejor conmigo mismo. Y luego de estar encerrado tanto tiempo en esta habitación, porque no tenía nada que hacer los fines de semana, me di cuenta de que lo importante era que hablaba conmigo mismo. Me acostaba y empezaba a hablar conmigo mismo. Y empezaba a hablarme y a conocerme. Y lloraba solo y me fui abriendo con muchos aspectos de mí mismo que conocía, pero que a la vez desconocía. O sea, soy yo, me conozco, pero nunca me había tomado la molestia de expresarme conmigo mismo de esa manera y decir, no, sí, soy así, soy yo. Nunca me había tomado la molestia de eso, hasta que empecé a vivir solo. Después de eso, es como ahí, más pequeño mi espacio para poder hablar conmigo y me sentía mejor. Bueno, el segundo castillo, no recuerdo el nombre para buscarlo, el segundo castillo, si no mal recuerdo, era el castillo del conocimiento. Este castillo fue un poco complicado, pero en realidad, sí, el conocimiento, por así decirlo de una manera más abstracta, generalizada, el conocimiento es poder, señores. Cuando tú conoces de lo que eres capaz, conoces de lo que puedes dar de ti, y te haces más noble, te haces más bondadoso, eres capaz de expresar de una manera más sensible, más sentimental lo que eres, pero sin dejar de ser, o sea, sin llegar al punto de ser pendejo, porque a veces, muchas veces, yo, desde mi punto de vista personal, identificándome con el libro, muchas veces me he entregado por completo demasiado a las personas, y realmente me olvido de la parte de mí mismo, olvido ser feliz yo como tal. Y lo ideal de esto es aprender una sinergia, vamos a poner un 50-50, la mitad para ti, la mitad para mí, pero lo importante es uno mismo, o sea, la propia felicidad de uno, uno tiene que aprender a quererse uno mismo, a valerse uno mismo. ¿Por qué? Porque lo importante es uno. Yo tengo una frase en WhatsApp, esperen, la leo, que se me olvida, que la saqué de Facundo Cabral, un sujeto que realmente me ayudó mucho a superar mi soledad en YouTube, un video de él que se llama No estás aburrido, no estás deprimido, estás distraído. Y en realidad decía, déjame un momentico, lo estoy buscando, decía así, Dios te puso un ser a cargo, Dios te puso un ser humano a cargo, y eres tú, a ti debes hacerte libre y feliz, después podrás compartir la vida. Y es así, primero tienes que conocerte tú, amarte a ti, porque nadie te puede amar más que tú mismo, o sea, tú tienes que amarte a ti, después de que tú te ames, estés seguro de lo que eres, no te va a hacer falta a nadie, y vas a poder compartir de una manera más agradable con todos los demás seres humanos. Eso es lo que yo aprendí a lo largo de estar viviendo tanto tiempo solo. Son cosas que uno va quemando como etapas, uno va madurando como ser humano, y va aprendiendo. Eso a veces uno tiene 15 o 12 años y se confunde, y piensa que en realidad no tiene, no sé, se siente solo, no se quiere, o busca llenar ese, incluso como adulto busca llenar ese vacío sentimental o espiritual con otra persona. Dicen, pero no me quiere, pero ¿por qué? Si yo le estoy dando todo lo que yo soy. No, en realidad no. Tienes que quererte a ti mismo. Cuando tú te quieres a ti mismo, las personas empiezan a quererte, porque ven en ti lo que ellos posiblemente quisieran ser. Uno tiene que irradiar un aura. Después que tú irradias tu aura, las personas se acercan a ti de otra manera. Se acercan porque quieren estar llenas de personas de buena vida, de buena energía, y lo mismo tienes que hacer tú. Uno tiene que tratar de buscar, por medio del conocimiento, ser una persona bondadosa para que los demás también vengan hacia ti. Es un dar y recibir. Y con respecto al último libro, o sea, el último castillo, La Volantela y la Cedilla, muchas veces tenemos miedo. Mucho miedo, señores. En realidad es complicado. Por más que pase el tiempo, todos tenemos miedo como ser humano. Nos da mucho miedo. Es complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la oportunidad de hacer algo y nos cerramos por miedo, dudamos de hacerlo. A veces decimos, no, me lo quiero declarar a alguien, y en realidad por miedo. Es preferible decir, es preferible vivir sabiendo que fallaste, o sea, que lo hiciste pero fallaste, no funcionó, a ver, quedar con ese pensamiento de qué hubiera sido si. Es la diferencia. Pues en realidad me parece muy, muy bueno este libro. Me gustó bastante. Yo he aprendido mucho de esto. Las oportunidades son únicas en la vida. Incluso en una novela coreana, no recuerdo cuál, que la vi, que el dios de las oportunidades tiene un mechón de pelo, un solo mechón. Bueno, yo no tengo ninguno, pero él tenía un solo mechón, y que él, cuando lo lograbas agarrar, no podías soltarlo, porque si lo soltabas, no lo podías volver a agarrar, porque tenía un solo mechón, o sea, se soltaba y ya. En realidad eso significa que uno tiene que aprovechar las oportunidades. Claro, saber qué oportunidades aprovechar, porque hay muchas oportunidades en la vida. Y bueno, señores, eso es todo lo que tengo que decir en este video. Me gustó mucho el libro. Muchas gracias a Yenara. Muchas gracias a María Angélica. Y muchas gracias a todos aquellos que me acompañan en mi canal. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.